Día 1 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haberte ofendido porque temo la pérdida del cielo y los tormentos del infierno que son su justo castigo pero sobre todo Señor porque te ofendí a ti a ti que eres todo bueno y mereces todo mi amor firmemente prometo con el auxilio de tu gracia confesar mis pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia Amén. Oración inicial Dios Todopoderoso y Eterno bendito y alabado seas por toda la eternidad que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te sirvan Dios Santo, Dios fuerte, Dios inmortal y tú María, reina de los ángeles, medianera de todas las gracias todopoderosa en tu oración recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles y hazla llegar hasta el trono del Altísimo para que obtengamos gracia, salvación y auxilio Amén San Miguel Arcángel protege a quienes tanto amo y a mí en el camino de vida apartando a todos los enemigos que quieran dañarnos por envidia, por maldad con tu espada de justicia aleja a los demonios que quieran apartarnos de Dios con tus alas cúbrenos de tanta violencia guerra, maldad dolor que hoy el hombre está sembrando en la tierra sosténnos con tu brazo fuerte cuando seamos débiles guíanos al Padre con nuestro corazón lleno de amor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén San Rafael Arcángel no permitas que los demonios de las enfermedades atormenten a quienes amo y a mí haciéndonos débiles y temerosos perdiendo la fe Amén Compañero de viaje por esta vida ayúdanos a ser responsables en cuidar nuestro cuerpo pues es donde habita el alma alejando todo vicio y todo lo que nos pueda hacer daño para mantenernos sanos aparta de mi camino de vida a quienes quieren verme destruida ante los ojos de Dios Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén San Gabriel Arcángel cólmanos de la belleza de la espiritualidad para sentir el susurro de Dios cuando nos dice cuánto nos ama para escuchar cuando el Padre nos habla a través de ti si estamos débiles temerosos tristes abatidos para que tu hermosa presencia te pasa mi alma llenando mi corazón del hermoso amor de Dios Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ayúdenos hermanos grandes y santos servidores como nosotros delante de Dios protéjanos contra nosotros mismos contra nuestra cobardía y tibieza contra nuestro egoísmo y nuestra avaricia contra nuestra envidia y desconfianza contra nuestra suficiencia y comodidad contra nuestro deseo de ser apreciados deslíguenos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo ayúdenos a reconocer a Dios a adorarlo amarlo y servirlo ayúdenos en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen solapadamente ayúdenos para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día gozosos podamos reunirnos en la felicidad eterna amén oración final san miguel poderosísimo príncipe de los ejércitos y guardián del paraíso lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros san rafael medicina de dios lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros san gabriel fortaleza de dios lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 amén